Bueno, hoy vamos a hacer cositas con el Flak Fiber y la verdad que es súper interesante, ¿no? Bueno, y aún más que lo hemos utilizado hace tiempo en el mundo de pastelería y es un producto que nos da un espesor, una textura muy interesante, ¿no? Y nos da sabor. También para estabilizar sorbetes y helados nos va súper bien. Y después para emulsionar, ¿no? Para hacer emulsiones con grasa. El zumo, el alcohol, la salsa de soja, una salsa asiática, ¿no? Y poder ver el espesor y la textura que comporta diferente. No es lo mismo actuar en una sal que nos queda como más densa, un alcohol más líquido y un azúcar, ¿no? A partir de aquí cada uno podrá hacer lo que quiera, ¿no? Esta salsa asiática pues parece como si estuviera gelificada, ¿vale? Pero sí que es verdad que si la trabajamos queda un pelín más licua. ¿Qué quiere decir? Que para ligar salsas y trabajar pues es muy interesante, ¿no? Esta parte espesa, densa y la trabajamos y se nos licua un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo aplicamos el Flak Fiber. En este caso lo primero, aquí tenemos zumo de naranja, 200 gramos. En este caso está frío de nevera. Para 200 gramos de zumo de naranja añadimos 2,4 gramos de Flak Fiber. Bueno, como vemos, de una forma súper rápida y fácil ya tenemos este zumo de naranja texturizado. Con un producto tan natural como un zumo de naranja fresco y dando esta textura con el Flak Fiber que tienen, es un producto natural, naturaleza pura, ¿no? Puro sabor, ¿no? Lo que se está llevando la tendencia de la naturalidad, de producto sano y ligero, ¿no? Oye, vamos a hacer una emulsión, ¿no? Estamos haciendo una emulsión de la misma cantidad de zumo de naranja que de aceite de oliva, virgen extra. Por lo que casi, casi tendremos una crema de aceite de oliva con un aroma naranja, por así decirlo. Hemos de abrir la mente y pensar que lo podemos hacer con muchos tipos de grasas, como mantequillas, grasas animales, vegetales, para hacer todas las salsas que queramos a partir de grasas, ¿no? Que esto es lo importante, abrir este campo, ese concepto. No, pero hacer olor en dejas, ver blancs, todo lo que quieran. Con mantequilla. Claro, con todo, con todo. Bueno, ahora aquí vamos a ver una comparativa de un sorbet, en este caso es un sorbete de pepino. Este no tiene flagfiber. Aquí le hemos añadido un 0,7% de flagfiber y aquí un 1%. Nosotros preferimos este 0,7% en vez de este, ¿no? Porque es más liviano un poco, más, ¿no? Más fundente. Lo que vamos a hacer es un merengue de grasa, ¿no? Que siempre nos ha costado estabilizarlo. Al final, un poquito como antes hemos hecho la mezcla del helado, o kilómetro, ¿no? Agua, temperatura ambiente. Juntamos los sólidos con el agua. Lo que haremos será dejarlo reposar una hora en la nevera para que todo se hidrate bien. Vamos a añadir en la máquina montadora. Vamos a empezar a montar ese merengue. Hemos cogido una buena mantequilla tostada con el pozo para que tenga todo el gusto. Ya tenemos esta textura de merengue. Vamos añadiendo en forma de hilo la mantequilla tostada. Y aquí lo que haremos será ponerle el doble de mantequilla. Y este sí que es un merengue que lo hacemos al momento, al servicio y al momento. Tiene una vida muy corta, ¿no? No es ligero, pero tiene toda la ontuosidad de la grasa. Este es salado. Lo venimos a hacer dulce para un postre. Vale, pues aquí tenemos los ingredientes para montar este plato, ¿no? Un trocito de anchoa, unos deditos de limón, unas alcaparras, un jugo de limón hecho en la oco, ese huevo cocido en el huevo negro, yema de huevo. En este merengue, normalmente una mini-hé, pues la hacemos con una carne, con un pescado. Aquí en este caso lo que haremos será hacerla con huevo, ¿no? Subtitulado por Jnkoil